Eh, Ru, ya tuve un imprevisto. Sin así ya lo sabía, pero te lo diré. Neriman estaba muy enferma. Farie, ¿podrías retirarte y dejarnos a solas, por favor? Felicitaciones. Sin así va a pedir tu mano, ¿cierto? Ruya, yo no tengo nada que ver con esto. Dime entonces qué fue lo que sucedió. Se supone que ustedes solo eran amigos. Explícame por qué sucedió esto. Escúchame, Ruya, estás equivocada. Esto es algo que yo no quería, pero... Déjame adivinar. Tú solo amas a Masit. Neriman, no solo me engañas a mí, sino también a ti misma. ¿Qué pasa? No solo me engañas a mí. No solo me engañas a mí, Gracias por ver el video.